bueno sí muy buenos días buenos días tengan todos nuestros integrantes del grupo los amigos del ING a través de nuestra cuenta oficial en youtube los amigos del ING por supuesto le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores nuestros espectadores los nuevos que comienzan a escucharnos bienvenidos a la familia de los líderes absolutos en aciertos para los animales de la granja estaremos con todos ustedes llevándoles la mejor orientación la mejor información para los animales de la granja de costa a costa de este a oeste de norte a sur más pegados que por estas calles que pura sangre entran en acción los líderes absolutos en aciertos para los animales de la granja demostrándote con hechos para que sobren las palabras porque somos los líderes de vuelta a youtube ustedes lo pidieron aquí estamos con todos ustedes para llevarles la orientación la información este día martes 13 de casa en este embarque es pero no deje de escuchar los líderes absolutos en aciertos si vamos entonces con la orientación la información en lo que respecta luego de la introducción a nuestro programa día martes bueno muy contentos demostrando día tras día los líderes absolutos porque estamos en el cipiar de honor y porque somos los líderes sí señor bueno recibiendo orientación información para el loto activo venezuela la granjita los retones activo perú activo colombia sí señor también el rd dominicana porque a nivel internacional los líderes también te llevan información también estaremos con selva plus para que usted se deleite busca el papel y el lápiz y anote la información para que sea un consecuente ganador por acá les habla tiene el honor de ser su africión el y en la diferencia ramón castro y llevarte entonces lo que será la acción de los líderes absolutos este día martes bueno vamos rapidito con lo que ocurrió ayer el resumen breve sí señor ya van a estar viendo en pantalla allí lo que ocurrió ayer bien temprano apareció don gato y su pandilla en el loto activo de venezuela seguidamente flipa el delfín el delfín ene a las 10 el venado el venado el venado a las 11 la ardilla la ardilla la reina de la granja de los animales a las 12 de rama en rama de árbol en árbol ahí estuvo la brincotera sí señor como lo hemos bautizado y el narizón el elefante del circo movió sus patas así a la una de la tarde en lo que se respecta al loto activo seguidamente el chivo que más mea me ahí apareció el chivo sí señor se desenrolló la culebra a las 3 de la tarde seguidamente repetición del cachudo el que no te gusta a ti que te digan en la esquina el venado a las 4 el mono el mono el de la granja de los animales porque el de tarzán es una mona chita el mono a las 5 el ave negra come carne el samuro a las 6 y la vaca no dio la leche 5 para el suero la natilla la vaca la vaca lechera fue lo que ocurrió entonces en el loto activo vamos rápidamente con lo que ocurrió en la granjita primera hora de la mañana 8 am el chivo que más me amé ahí están las repeticiones ya que te fue repetido en la tarde por el loto la jirafa el cuello más hermoso de la granja de los animales a las 9 la iguana de los huevos de oro a las 10 la rana platanera a las 11 la reina de la granja de los animales la brincotera la ardilla a las 12 otra repetición van 2 el cochino el cochino porque sus amigos a la 1 y su acto de presencia de tiger el felino come carne a las 2 la culebra tercera repetición entre el loto activo de venezuela y la granjita a las 3 el elefante cuarta repetición si señor a las 4 continúan las repeticiones de tiger repetición pero en el mismo en el mismo sorteo perdón el mismo día el tigre y seguidamente apareció la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la que no da leche quinta repetición si señor 5 animalitos repitieron ayer loto activo de venezuela granjita y el rey de la granja de los animales canta canta clarito si señor canto clarito el gallo el gallo a las 7 eso fue pues lo que ocurrió ayer en las diferentes operadoras específicamente le damos las más populares loto activo de venezuela y la granjita por cuestiones de tiempo vamos rápidamente a entrar en materia de pronósticos si señor pero antes quiero recordarte quiero recordarte hoy va a haber polla hoy va a haber polla en animalitos winner el grupo de la suerte bueno un total éxito animalitos winner premium más de mil bolívares se llevó la ganadora si señor y rarne y rasney rivas si señor este sábado estaremos con el bingo de animalitos winner si señor en el grupo de la suerte más 58 4 14 358 5504 únete a la familia ganadora pero de animalitos winner ahí está la polla en acción este día martes a partir de la 1 con sorteo desde las 2 hasta las 7 6 sorteos para el loto se para agredir para la granjita un total de 12 sorteos y vas a tener 6 animalitos para sumar punto y ganar cada combinación obtiene 6 animalitos el costo 20 bolívares suma punto y gana con el grupo de la suerte animalitos winner y su polla su polla su ya juguemos la polla en animalitos winner bueno vamos entonces con nuestro amigo vía y pichao y forma parte pues del staff de los líderes absolutos en aciertos vamos entonces con la información de nuestro amigo vía y pichao papel y lápiz porque viene la mejor orientación la mejor información a partir de este momento de los líderes absolutos en aciertos bueno vamos entonces a decirles que nuestro amigo vía y pichao les envía el oso el come miel el oso el número 16 el burro el 18 el burro el burro el burro el burro y la ballena la que está bien gordota bien rellena el doble cero la ballena la ballena estos tres van a defender la orientación la información de nuestro amigo vía y pichao carlos andradez cual saludamos y le deseamos éxitos con sus pronósticos suena más 58 4 16 0 5 9 5 7 33 para que te contacte con carlos andrés carlos andrade tiene nuestro amigo vía y pichao más 58 4 16 0 5 9 5 7 33 quiero también agradecerles a todos nuestros seguidores bueno día tras día creciendo nuestra cuenta y ven nuestras redes sociales su parte superior derecha arroba y en la diferencia la cuenta líder sí señor en tic tap ya llegando a 50 mil seguidores gracias a dios gracias a todos ustedes tenemos que haciendo también por nuestra cuenta acá en youtube los amigos del y ene así que vayan tomando nota recuerden activar la campanita darle al pulgar derecho hacia arriba dejarnos sus comentarios que les parece el regreso de los líderes absolutos a youtube ustedes lo pidieron bueno aquí estamos con la mejor mejor tecnología el mejor audio sí señor y pronto vendar sorpresas a través de youtube recuerden entonces seguirnos apoyarnos ya está grabado el micro arroba y ene punto es por 22 el micro que causa furor y sensación con lo que es las informaciones de nuestro amigo saint dato ya que el ing la diferencia de nuestro amigo vía y pichao el micro que ya va enrumbado a 170 micros de forma invicta bueno vamos entonces con la información de la líder la consentida ya que papel y lápiz porque bien de la información internacional ruletón activo perú ruletón activo colombia la líder la consentida ya que el rd dominicana selva plus y la granjita bueno vamos a comenzar con esta estas operadoras internacionales vamos con el ruletón activo perú ruletón activo colombia papel y lápiz el especial de diamante la líder la consentida ya que para estas operadoras uno solito chico el 17 el pavo el pavo el pavo por favor por favor ahí está el pavo el pavo el pavo es el especial de diamante la líder la consentida ya que vamos entonces con lo que es su información su orientación para el rd de dominicana la líder la consentida ya que te dice que para esta operadora su especial de amante va a ser la ballena la ballena la ballena la que está bien gordote bien rellena el doble cero la ballena es el especial de amante la líder la consentida ya que nos vamos rápidamente con sus operadoras nacionales o con sus pronósticos para las operadoras nacionales es la pronunciación correcta ya que le dice selva plus su especial de amante el elefante el elefante el elefante el elefante del circo el número 29 y para el loto activo de venezuela granjita la ballena así que la ballena hoy es clave no se les olvide usted quiere jugar un animalito para varias operadoras bueno la ballena la ballena la ballena la que está bien gordota bien rellena es el especial de amante ya que para el loto activo de venezuela granjita pero si usted le gusta otro operador en particular por haber suerte con la ballena se lo orienta el elefante ahí tienen ese regalo recuerden el contacto con la líder la consentida ya que que también tiene por allí su bingo usted quiere jugar el bingo con ya que usted le escribe mire vengo de parte del y en la diferencia y quiero participar en el bingo o quiero que me dé una tripletica quiero que me dé su información su orientación para su grupo bp más 58 412 618 77 90 más 58 412 618 77 90 es el contacto con la líder la consentida ya que que te dejó tus regalos para el día de hoy martes 13 13 de agosto casi ni te embarques sí señor continuamos vamos a llamar entonces ahora a nuestro amigo science datos recuerden que la información de jackie y design datos están disponibles sí señor en nuestra cuenta alternativa en tiktok arroba y en el punto es por 22 el micro que va arrumbado a 170 micros de forma invicta así que vayan a consultarlo apoyarnos como siempre a compartirlo vamos entonces con la información de este día martes de nuestro amigo saint datos 13 de agosto del 2024 entre en acción nuestro amigo science datos bueno vamos entonces con su información para la que les encanta los amigos del estado zulia la gm la granja millonaria papel y lápiz la gm la granja millonaria saint datos que va a dejar su súper 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 super especial de oro la paloma de la paz la paloma de la paz el número 14 chicos la paloma la paloma de la paz sí señor ahí está la información de nuestro amigo saint datos mientras que para selva plus les envía su súper 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 especial de oro el pavo 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 súper 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 especial de oro de nuestro amigo Sainz datos, Sainz datos super especial de oro el pavo y cierra su orientación, su información para el loto activo de Venezuela y la grajita con vamos a darle de las tripletas de oro 2 el tercero lo van a conseguir en arroba y en g.espor22 en TikTok, así que bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba y en g.es la diferencia, en TikTok nuestra cuenta matriz, los live de lunes a viernes el lunes en la noche y los días martes, miércoles, jueves, viernes en horario matutino 6 y 37 de la mañana, ya están los líderes absolutos en acierto y por acá por YouTube, no se les olvide los amigos del ING, lunes, martes miércoles, jueves, viernes a partir de las 8 y 30 de la noche bueno vamos entonces, nuestro amigo Sainz datos nos dice, Toro Pavo, Pavo Toro su orientación, su información para el loto activo de Venezuela y la granjita, quieres afiliarte con nuestro amigo Sainz datos para que tenga información para la granja millonaria, para el guachero activo, las tripletas más 58 412-517-8496 más 58 412-517-8496 bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía pero antes ING, déjale un regalito a la audiencia de YouTube vamos a dejarle dos por acá y dos le vamos a estar dejando en lo que es nuestro micro en TikTok recuerden arroba ing.sport22 vamos a indicarle por acá la ardilla la ardilla y el gallo para repetir ardilla gallo gallo ardilla son los animalitos que nos gustan para repetir el día de hoy en el loto activo de Venezuela y la granjita y te recuerdo que si quieres formar parte unirte a nuestra familia ganadora ayer cuatro especiales doble 24k únete a la suscripción que está marcando pauta en lo que respecta a los pronósticos para los animales de la granja sea un consecuente ganador por el más 58 414-358-5504 y únete a la familia ganadora el grupo VIP del ING La Diferencia Ramo Castro bueno sí muchísimas gracias a los que estuvieron allí besos abrazos estaremos mañana con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso con todos ustedes agradecidos por confiar en los líderes absolutos en aciertos que están de vuelta en YouTube a través de nuestro canal los amigos del ING bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!